Configuración de cámara inalámbrica. Descargamos la aplicación Bico Home. Una vez descargada e ingresada nuestra cuenta, que podemos hacer a través de nuestro correo electrónico, damos el siguiente paso a agregar nuestro nuevo dispositivo. Un dato importante decirle a nuestros clientes, que siempre mantengan activo lo que es el Bluetooth. Agregamos nuestra cámara y podemos dar la señal de que estamos escuchando un breve sonido. Ahí se está buscando nuestro dispositivo, aquí encontramos, y aquí ponemos lo que es verdad la información de nuestro internet. Confirmamos, y es ahí donde nuestros dispositivos se están encontrando. Conexión exitosa. Ahí podemos seleccionar cualquier nombre que nosotros queremos darle a nuestro dispositivo. Confirmamos el paso siguiente. Y podemos saltear este paso. Y aquí podemos ver nuestro dispositivo. Confirmamos, y aquí podemos ver nuestro dispositivo. Ahí ya está. Ahí podemos ver nuestro dispositivo.